Mirad, Jesús resucita hoy Mirad, la tumba está vacía El Padre ha pensado en Él De los hombres es Señor De la vida salvador Mirad, Jesús resucita hoy Mirad, vive a nuestro lado La muerte no tiene poder Proclamad por la fe Que está vivo y somos libres Porque Él resucita hoy Él vive entre nosotros Él es Cristo el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Mirad, Jesús resucita hoy Nos da la paz con su palabra Habrá el gozo, vuelve al corazón Con su espíritu de amor Nuestra vida cambiará Mirad, Jesús resucita hoy Su amor no nos dejará Su fuerza nos empujará Él será guía y luz Esperanza y fortaleza Porque Él resucita hoy Él vive entre nosotros Él es Cristo del Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Él vive entre nosotros Él es Cristo del Señor Aleluya, Aleluya Él es Cristo del Señor 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 Gracias.